Fue imposible Sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevará En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando No di la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé Vuela, vuela Vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Música Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Otro amor Ha llegado A mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde Que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Algo de mi vida Si en tu memoria Vive aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre Te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor Porque el amor De su vida Se ha casado Te amo Y vuela Vuela Por otro rumbo Ve y sueña Sueña Que el mundo Es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela Y vuela Vuela Por otro rumbo Ve y sueña Sueña Que el mundo Es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela Vuela Por otro rumbo Ve y sueña Sueña Que el mundo Es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Vuelta Vuelta